muy buenas tardes amigos de youtube señores de urbanera hoy vamos a hacer un vídeo basado en una pregunta que me ha hecho un estudiante de agrarias en argentina y es la siguiente es necesario o beneficioso compostar el material previo a dárselo a las lombrices el compost en sí es muy bien aceptado por las lombrices porque es un material predigerido estabilizado y lo van a comer como cualquier otro material fresco ahora el compost por su proceso físico químico pierde muchísimo valor nutricional si lo más importante es que se pierde nitrógeno por volatilización entonces si la pregunta es conmigo no es en general no porque podemos nutrientes aunque para cierto tipo de sustancias o materiales es no sólo necesario sino que es vital porque no podríamos darse sino a las lombrices este es el caso por ejemplo en restos de poda si no hay mucho material lignificado césped que tiene mucha humedad y fermenta rápidamente y sería mortal para las lombrices si en caso de que haya animales muertos estiércol de cualquier tipo de animal sea omnívoro o carnívoro o herbívoro si conviene hacer un pre tratamiento no sé si un tanto un compostaje eso depende mucho de otros factores pero siempre tratamiento como por ejemplo con la borra de café que se deja orear unos 15 20 días al igual que los que las camas de pollo está muy apelmazada y tienen mucha acidez se las remueve un poco y se deja orear si en caso de que haya animales muertos y demás el compost si lo degrada y si podríamos echarlo la pregunta específica de este estudiante fue si era conveniente no darle de comer a las lombrices contenido ruminal o de estómagos de animales sacrificados en mataderos no tiene hambre los mataderos ese material porque no lo reciban o reutilizan y va a parar a grandes lagunas a cielo abierto que son altamente contaminantes en este caso la biografía recomienda así hacerle un pre oreado si aireado o un pre compostaje antes de ingresarlo a dárselo a las lombrices o permicomposteras es un material muy rico en nutrientes ya está predigerido imagínense que el estómago o rumen de los animales ya es una cuba de fermentación por ende va a ser muy bien aceptado por las lombrices si uno tiene un restaurante por ejemplo donde hay altas cantidades de cebollas ajos si o una juguera donde hay cáscaras de cítricos en ese caso si sería conveniente hacer un pre compostaje para básicamente sacar esos ácidos que no son benéficos para las lombrices y el único de residuos domiciliarios donde los residuos son variados de tamaño de textura de sabores y demás no es necesario hacer un compostaje previo así que amigos si les gustó este vídeo recomienden lo suscriban al canal cualquier duda es más que bienvenida les agradezco por su tiempo en escucharme y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima